Hola queridos amigos, si quieres una recomendación de una película, La Cabaña es una película que te dejará con dudas o a la vez te resolverá las que tienes. Si has tenido algún problema espiritual, si has tenido una tragedia en tu vida, si tienes un ser al que le hablas todos los días, que para muchos es Dios o Jesucristo o Buda o cualquiera de esos seres de luz que están en la historia de la humanidad, esta película y su reflexión son la película que debes ver, La Cabaña, título en inglés The D-Chuck, basada en la novela homónima de William Paul Young, una película dirigida por Stuart Hasselbein y protagonizada por Sam Waterton. Rada Mitchell y Octavia Spencer, entre otros actores, es una película que te dejará estaciado y te pondrá a reflexionar. Y la llegada de una carta es el inicio de una aventura para encontrar ese mundo soñado más allá de la vida misma. Un abrazo queridos amigos, no te pierdas La Cabaña.